Ahí está el zurdo, se va, se fue el petizo arrancó, fue buscar a Corcoviada en el tofacariciar el cobote con el rebeque para que se plante y se plantó, se le fue al cielo. Sale, 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 sale. Se va, se abraca y se fue, se fue el zurdo, hay a caballo, colorido y todo, hay que sentarse lleno por venta, con dolor en el hombro. Ahora sí, turcovijo, se fue, se fue el drogadicto de la batia y salió, el turquito viene, se empiezan a juntar el rival, es buena, se juega el turco, se le apuestan en la arca, se juega el drogadicto de la batia. ¡Gracias! ¡Gracias!